Directo y enseguida vamos a incorporar un nuevo invitado a otro capítulo de esta grabación en la que el ex Lame Botas de Hugo Chávez, todavía tal vez las Lame, pero ya obviamente Chávez no las tiene puestas, Mario Silva, un comunicador titular de un pasquín que se llama La Ojilla, habla con Aramis Palacios, un oficial del Servicio de Inteligencia Cubano, una grabación que por el momento no se sabe cómo se ha obtenido, pero que se difundió hoy por parte de un diputado en Venezuela. Y este es un capítulo muy interesante porque se habla, entre otras cosas, de la posibilidad de que hayan matado gente porque este hombre se ha sentido amenazado y dice que le mandaron matar a sus hijos. Escuchen, por favor. Estamos en un mar de mierda, compadre, todavía no nos hemos dado cuenta, palacio, y esta vaina se está manejando por debajo. Es más, el objetivo ahorita, a matar, soy yo, yo sé, demasiada mierda. Yo sé, demasiada mierda, palacio. Ellos saben que yo estoy atrincherado. Me ordenaron matarme a mis hijos de nuevo. Descubrimos a dos, un pan y le dimos... A uno de los que nosotros capturamos, y eso son vainas expeditas que nosotros hemos hecho, le encontramos un fusil de la OTAN. Entonces vamos a seguir con este cuentico. Hay instrucciones de en cualquier momento comenzar con actos de sabotaje. El DIN no puede seguir estando en manos ni de Figueroa Chacín, porque Figueroa Chacín, lamentablemente, es una ficha de Carvajal. ¿Quieren que te diga algo? La única forma aquí es tomar SEBIN. Tomar SEBIN, tomar el DIN. Tomar la... Pero hacerlo, compa. O sea, la vaina no es coba, hay que hacerlo. ¿Que vamos a tener riesgo de desestabilización? Sí. Pero mientras Maduro esté claro de que está blindado tanto en economía, van a venirse ahorita con el peo del desabastecimiento, van a venirse con varios peos a la vez, palacio. Van a crear las condiciones para que se haga ingobernable el gobierno, toda la administración se haga ingobernable de aquí a dos años para meter el revocatorio. Se integra en la conversación nuestro colega Juan Carlos Fernández Montoya. Un gusto de tenerlo acá, señor. Igual para mí. Su análisis de lo que está escuchando, o de lo que ya ha escuchado. Más allá de la pregunta nacional, la pregunta en Venezuela hoy en las redes sociales es ¿para qué esa grabación? O sea, ¿de dónde llegó? ¿Cómo le llegó a la gente? Más que el contenido, porque el contenido es conocido en Venezuela. Yo creo que la grabación lo que hace es que arma el rompecabezas y te lo delata, te lo abre, te lo presenta completo. Pero quizás una de las preguntas importantes es ¿por qué surge este documento? Huberto ha apuntado un poco sobre la idea de que pudiera ser una jugada del castrismo. Lo que sí es cierto y podemos apuntarlo es que a la ausencia de Chávez se veía esperar la crisis que se ha presentado en el chavismo. Es una crisis que Chávez venía capeando, pero es una crisis profunda porque es una crisis de poder, donde se mezcla el poder y la corrupción. Y se mezclan dos factores importantes que hace un momento estaba analizando. Solo han salido a apoyar abiertamente a Diosdado Cabello los gobernadores militares. Los gobernadores militares, los gobernadores civiles no han dicho nada. El propio diputado, presidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño, ha dicho que esa es una opinión personal de Mario Silva, atribuyéndole veracidad a la grabación. La ministra del régimen penitenciario, Iris Varela, ha dicho que es un montaje, pero no ha desmentido la... Es muy difícil hacer un montaje de 55 minutos con esa coherencia. Entonces está frente a dos cosas. Una, un sector del gobierno venezolano que es controlado por Diosdado Cabello. Es un gobierno hoy federado. Recuerda que tienen un alto mando de la revolución, que ya Maduro ha hecho referencia a eso. O sea, él no gobierna solo a Venezuela. El 14 de abril, cuando habla con Capriles para que acepte el contagio de los votos, Maduro dice, tengo que consultar. O sea, es un hombre que no gobierna solo, pero tienes un gobierno con una fractura profunda que hoy se ha mostrado la pestilencia frente a todo un país que, insisto, Venezuela no está asombrada por lo que vio. Venezuela está asombrada porque un documento auditivo de esa naturaleza, de esa capacidad, que es una bomba de profundidad, porque qué característica vamos a tener. Hoy va a Mario Silva a su programa. Nicolás Maduro no lo va a defenestrar de golpe, pero allí va a haber una defenestración o va a haber un apoyo. Si este señor, Mario Silva, permanece en su programa, significa que hay una jugada de Maduro, con Maduro de por medio, en lanzar esta especie de arrebato en contra de Diosdado Cabello. Pudieran haber jugadas de distintas naturalezas que no las vamos a ver hoy. No vamos a descubrir los actores hoy, sino que los vamos a descubrir en el transcurso de los días, en la medida en que vayan cayendo o no cabezas de distintos sitios del gobierno. Se sale del saco por participar en el gobierno. Sí, porque cómo preparó esto el GACO, Aramí. Mira. Aramí Palacios, para quien está sintonizando en este momento, oficial de inteligencia cubana. Se le acercó varias veces este gordo a decirle que tenía algo importante que decirle, este señor tiene acceso a la embajada. Lo dejan entrar a la embajada porque además es muy lamebota, como usted ha dicho, de Chávez. Entonces, Aramí consulta esto con el alto mando en La Habana y con el alto mando que tiene ya dentro de Venezuela de Cubano. Ahí hay generales, ahí hay personas que lo dirigen, a pesar de que él es el jefe centro de Caracas, jefe centro del jefe del grupo de inteligencia del país. Ok. Él lo consulta. Este gordo me tiene loco, este gordo me está ladillando mucho, me está ladillando. Ok. Agarra una grabadora, mi amigo, se la lleva, se cita con él en un lugar donde no va a ir nadie y le dice, vomita, dime todo lo que tú sientes de cabello. Y el tipo empieza a dar todas estas chuletas, que es como técnicamente nosotros en materia de inteligencia decimos, unas cosas nos interesan y otras no nos interesan. Cuando ya el gato está ahí, cuando Aramí está ahí, ya él sabe, ok, lo que él le van a preguntar. Ya Silva, Mario Silva sabe lo que le van a preguntar. Y le graban esto. Esto no es que hubo técnicas, repito. Le llevan una grabadora y él se despacha. Ahora lo que me llama... Claro, usted no cree que fue una grabación clandestina. No, no, esto no es clandestino. Él lo dice en la grabación. Aquí, espérate que ya te voy a poner esto en un CD. O sea, él claramente, él sabe que lo están grabando. Pero además, él se alarma ahora y dice que le estaban amenazando a sus hijos y que esto y que lo otro. Mario Silva, tú no te acuerdas, Mario Silva, cuando tú quisiste matar dos veces a Leopoldo Castillo. Yo te lo digo desde a fondo con responsabilidad. Cuando tú perseguías a todos los periodistas que decían que había que caerle a coñazos, cuando tú quisiste matar a Antonio Ledesma y la inteligencia cubana en el año 2002 y 2003, te lo prohibió. Lo digo con toda responsabilidad. Te dijo, no. Vos estás aquí para colaborar con nosotros en trabajo profiláctico, no en matar a nadie. Usted quería matar a los periodistas. Usted quería matar a Ibezi y Pacheco. O se le olvida en aquel famoso video que usted quería seguirle hasta su casa. Y ahora viene que usted va a dar un niño cantor de Viena. No, joder. Una de las cosas que quedan establecidas en esta grabación es la profundidad de la corrupción según alguien que está dentro del sistema. Esto es parte de ese capítulo. Y hay grupos que están unos cogiendo para acá, otros cogiendo para allá, buscando a ver cómo agarran más dinero. Sí. Pero toda esa mierda, lo que está haciendo es jugar contra esto, contra los 14 años que el comandante estuvo construyendo esta vaina. Ayer, mira, ayer yo me senté solo ayer después del programa porque yo tengo una bendita rechera por dentro que no se me quita. Y yo tengo temor. Temor, palacio. Un temor, coño, yo diría visceral, emocional, muy jodido. Yo estaba muy deprimido todos estos días. Pero yo tengo un temor, pero terrible, a que toda esta mierda nosotros la mandemos al garete. Y lo que nosotros vimos de la oposición el día lunes, martes, eso ahí no va a estar en pañales para lo que va a pasar en este país si la oposición llega a agarrar el poder otra vez. A mi familia, en Turmero, me la están caceroleando. Yo estoy callado la boca, palacio. Y yo he estado a tirito de montarme en un carro, ir hasta allá, caerle a tiro a los que se acerquen a mi casa. Pero, ojo, te lo estoy diciendo, eso que está pasando hoy, palacio, hoy, eso que está pasando hoy, lo está permitiendo, yo he dado cabello, porque a él no le importa un colmo de la madre, lo que le interesa son los reales y el poder. Y todos los que están detrás, viendo a ver cómo hacen, encierran a Maduro, lo enamoran y lo joden. Elena. Bueno, te cuento, esto, sabemos ya desde hace rato, como habíamos dicho, que esto estaba ocurriendo, eso ya saben, los venezolanos saben que esa corrupción existe dentro del gobierno, también saben que existe la división. Lo hemos visto mucho más acentuado desde el 14 de abril. Esta grabación es una forma de sacar a Diosdado del medio. Es un hombre incómodo para La Habana, porque tiene sus propios intereses, tiene sus propios intereses, que no son necesariamente los de Venezuela, tiene sus propios intereses, pero que tampoco son los de La Habana. Exacto. Entonces, hay que quitar a Diosdado del medio. ¿Cómo lo hacemos? Sacando esta información. Si es verdad que ya ha salido en varios medios, que ha salido, que los venezolanos la saben, la intuyen como mínimo, esto es de alguien de adentro, que siempre se ha llenado la boca de decir cuánto quiera la revolución, cuánto quiera el Estado. Que está adentro todavía. Que está adentro todavía, en este mismo instante, y que esta misma noche supuestamente va a salir en su programa, una vez más pagado por el dinero de los venezolanos, a supuestamente desmontar este presunto montaje. Veremos a ver cuál es el próximo capítulo. Pero esta es una forma de sacar a Diosdado del medio, porque les molesta a los castros. Es un hombre que les molesta. Ellos quieren a Maduro, y le van a hacer todo el trabajo a Maduro. Hasta le están echando la culpa, dentro de la grabación, de toda la crisis económica. De todo lo que está ocurriendo en Venezuela, todo es culpa de Diosdado. Es una forma de quitar a una persona, chivo expiatorio, todo es culpa tuya. Hasta la inseguridad en el país, tú estás mandando a matar a la gente en la calle. Así que es una manera muy cómoda. La oposición la ha sacado porque intuyo que ellos piensan que es bueno sacar mucho a la luz la división entre chavistas, pero la verdad es que el que sale aquí beneficiado sigue siendo Maduro, y el que sale mal es Diosdado. Así que es la división dentro del mismo gobierno. Juan Carlos. Sí, hay un tema que me luce importante, que es que el gobierno de Maduro está muy prematuro, está muy joven. O sea, si esta jugada, me parece que fuese una jugada abortada. Ironía de ironía, ¿verdad? Que el gobierno de Maduro está muy prematuro. Está muy joven, es muy prematuro. Todavía no ha habido un reacomodo de las fuerzas. Como te decía, Diosdado Cabello cuenta con 11 gobernadores de Estado, con la presidencia del CENIAT, con los servicios de inteligencia, con una profunda... Él pertenece a esa generación que bien Mario Silva hace el señalamiento de la generación del 95, 1995, que es la generación que está en el mando en este momento en Venezuela. Habla, ahí hace referencia a la no conversación de Maduro con Molero Bellavia, que es el ministro de la Defensa, lo cual te marca la fractura que hay entre el sector militar, un sector militar que no es todo, pero es el más fuerte, el más poderoso, que son los militares nacionalistas, que son, digamos, muchos de ellos los del árbol originario, digamos, del juramento del árbol en Maracay, porque no eran militares comunistas ni tienen formación comunista, que eran en el fondo la derecha militar venezolana, más pegada a la internacional de las espadas de Latinoamérica. Por lo tanto, ¿cuál es el tema de la implosión como discurso? ¿Qué pudiera pasar? Que un gobierno que no tiene homogeneidad, que está partido en pedazos, ante este tipo de escándalos puede implosionar y evidentemente la oposición no va a desaprovechar la crisis y algo dice Capriles de eso en su red de Twitter hoy, no va a desaprovechar la crisis de esperar que este gobierno implosione para buscar un nuevo camino hacia la democracia. Un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. No es sospecha, es una realidad. Esto va a llevar unos cuantos días para profundizar en el asunto. Aquí estaremos molestándolos para que nos acompañen y engalanen el programa. Gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a un paréntesis. Al regresar, vamos a explorar lo que está pasando en Siria y lo que tiene que ver con la presencia de Hezbollah peleando al lado del ejército del gobierno y la amenaza del gobierno de bombardear a Israel si Israel decide atacar nuevamente como lo hizo hace poco. Ya volvemos.